Desde horas bien tempranas y durante el proceso de preparación para el servicio, recibieron los jóvenes oficiales y cadetes de la Universidad del Ministerio del Interior que se encuentran apoyando la labor de enfrentamiento a coleros y revendedores en el municipio Plaza de la Revolución, la condición Jóvenes por la Vida. Esta condición es otorgada por el Buró Nacional de la UJC a jóvenes con una destacada participación en las labores de aseguramiento y enfrentamiento a la COVID-19, aunque en esta ocasión tuvo la particularidad que se entregaron además un grupo de medallas por el servicio distinguido en el Ministerio del Interior en el contexto del aniversario 42 de la Universidad antes mencionada. En el contexto del aniversario 42 de la UMI, considerando los resultados relevantes en las tareas de aseguramiento operativo para el enfrentamiento a la COVID-19, poder, orden, otorgar la distinción por el servicio distinguido en el Ministerio del Interior a los compañeros que se consignan. Estos oficiales proceden de diferentes órganos del MININ y se encuentran cumpliendo con esta honrosa tarea desde inicios de la pandemia, los que han sido acompañados de manera ininterrumpida por cadetes de la Universidad, renunciando a estos últimos incluso a sus vacaciones, con el objetivo de continuar dando el paso al frente en esta batalla que libra la humanidad. Un reporte de los Estudios Taínos para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.